Hola papi, ¿de qué pasa? Dicen cosas malas de mí Se oye que soy quien te busca ¿Será que te volviste loca? Qué mundo tan pequeño ya Pensaste que no nos veíamos más No voy a reclamar, no soy la que está mal Aunque digan que en tu cama yo suelo estar Oh, Gata No te confundas, Gata No soy tu gata, Gata No juegas con esta muñeca Qué mentiroso Pero qué mentiroso Tú te volviste loco, yo De mente te veo suerte y muerte De mente en mi cuerpo, la mía en el dinero Hablar de mujeres no es de caballero Escúchame un nena otra vez Que nunca me va a tener Estabas en tu móvil en un falso papel Le decías a todos con ella me acosté Cuando te veas de frente no te asustes Voy a hacer que te trague tu embuste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!